A plomo le fue arrebatada la vida a una persona, quien dejó su último aliento mientras recibía atención médica. Eran las primeras horas de este lunes 25 de marzo, cuando la Central de Emergencias de Dolores Hidalgo fue alertada sobre detonaciones de arma de fuego registrada sobre la carretera estatal que conduce de Dolores Hidalgo al Joconosle, en las cercanías del fraccionamiento Dos Plazas. Extraoficialmente se pudo saber que en el sitio al menos tres personas se encontraban a bordo de un automóvil sedán de la marca Nissan o de Loversa en color arena, con tablillas de circulación del estado de Guanajuato, quienes fueron víctimas del ataque armado, el cual dejó como resultado a un hombre de aproximadamente 29 años de edad herido sin conocer más datos sobre su identidad. Posterior a ello y al haber recibido los impactos de bala, el masculino fue llevado por medios particulares al Hospital General de Dolores Hidalgo para una atención más detallada. Sin embargo y lastimosamente, se supo que perdió la vida al momento de estar siendo atendido. Por otra parte, no se saben más datos sobre la mecánica de los hechos y tampoco sobre él o los atacantes quienes perpetraron este delito y al parecer emprendieron la huida con rumbo desconocido. Este acontecimiento fue atendido por elementos de seguridad pública municipal, así como por agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y agentes y peritos de la Fiscalía de Guanajuato, siendo estos últimos quienes arribaron a la unidad médica para comenzar a realizar el levantamiento de los datos para el armado de la carpeta de investigación. Asimismo, quedaron a la espera de la llegada de la unidad de traslado de indicios, quienes serían los encargados de realizar el levantamiento del cuerpo para su posterior traslado al edificio de investigación científica en donde se le aplicaría la necropsia de ley. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informó Néstor Romero con imágenes de Shuestan García.